Y en Loreto la Fiscalía pidió 17 años de cárcel para el exgobernador Iván Vázquez, acusado de peculado doloso, colusión agravada y malversación de fondos. La Fiscalía solicitó una condena de 17 años para el exgobernador de Loreto Iván Vázquez Valera por los delitos de peculado doloso, colusión agravada y malversación de fondos que habría cometido en la elaboración del proyecto de alcantarillado y la planta de tratamiento de aguas residuales. Además del exgobernador de Loreto, también están denunciados el exgerente regional Roy Ernesto Mesa Mesa, Alberto Anaya Calderón, Jorge Mantilla Rodríguez, Ricardo Rojas Vargas, Carlos Eduardo García Otero, Walter Ríos Babilonia y el fallecido Katsuya Kamisato, en su momento miembro de la empresa japonesa NJS. Como se recuerda a Iván Vázquez, se le acusa por el delito de colusión agravada al beneficiar a una empresa en la licitación pública para la adquisición de cuatro embarcaciones fluviales valorizadas casi nueve millones de soles. La Fiscalía solicitó dicha condena durante el inicio de la audiencia del juicio oral en la Corte Superior de Justicia de Loreto.